Continuamos en KW Noticias, el piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio Pérez, se encuentra en Shanghái, donde disputará este fin de semana el Gran Premio de China. La selección mexicana de marcha sigue su preparación rumbo a Londres 2012, esta vez el compromiso es en Portugal. Veamos la nota. Los marchistas mexicanos Eder Sánchez, Horacio Nava, Omar Cepeda y Eder Palma viajaron a Portugal para participar en la tercera etapa del circuito del World Challenger de marcha a desarrollarse el 14 y 15 de abril. El especialista en los 20 kilómetros Eder Sánchez espera marchar en una hora y 20 minutos y para eso se ha preparado ya que la meta establecida en dicha competencia. De esta forma la selección nacional de marcha enfrentará la última competencia antes de encarar la Copa del Mundo de la Especialidad a correrse en Rusia los días 12 y 13 de mayo. La iniciativa sobre la prohibición de las corridas de toros aún no ha sido votada. María Angers Sán nos tiene toda la información. No a las corridas de toros. La iniciativa sobre la prohibición de corridas de toros en la Ciudad de México libra su última batalla, pues aunque ha logrado avances, hasta la fecha no ha sido votada en el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La petición es muy concreta, la solicitud a la Comisión de Gobierno para que el dictamen suba al Pleno y se discuta y podamos avanzar en este tema y no dejemos a la mitad del proceso legislativo. Sin violencia, organismo formado por 210 organizaciones no gubernamentales a favor de los derechos animales, ha publicado una encuesta donde los resultados favorecen la aprobación de esta iniciativa, pues arrojan que 7 de cada 10 capitalinos están en contra de que continúe este espectáculo taurino. La encuesta es contundente. No cabe duda que la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México estamos en contra de las corridas de toros. La encuesta nos muestra cómo la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México, o un alto porcentaje al menos, no llevaría jamás a sus hijos a una corrida de toros por considerarla un espectáculo donde se maltratan animales. Ante estos resultados, la fracción parlamentaria del PRD, de la Asamblea Legislativa del DF, así como voceros de las ONGs, han exigido se vote esta iniciativa lo más pronto posible para así dar fin a este espectáculo que califican de violento. Queremos pedir a todos los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que tomen en cuenta los resultados que se están mostrando de estas encuestas, resultados contundentes y que sean tomados en cuenta para que al momento de emitir su voto, éste responda a un beneficio común para la ciudadanía. Esta iniciativa deberá ser llevada al Pleno de la Asamblea antes de que concluya el actual periodo de sesiones, el cual finaliza el 30 de abril. Y de ser aceptada, se modificaría el artículo 42 de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos. Desde la Ciudad de México, María Gersán, KW Noticias. Todo está listo para que se lleve a cabo la edición 2012 de la Universidad Nacional. Este año se desarrollará en la zona conurbada de Boca del Río, Veracruz. Abril Villegas nos tiene toda la información. Con la presencia de los mejores 6.000 atletas del país, se llevará a cabo la Universidad Nacional 2012 del 16 al 30 de abril en el estado de Veracruz. Los campus Jalapa, Boca del Río y Veracruz son los que albergarán las 18 disciplinas. El evento de la Universidad Nacional ha permitido que las diferentes instancias del gobierno de Veracruz, el Instituto Veracruzano del Deporte, la Dirección General de Educación Física, los municipios donde vamos a llevar a cabo los eventos, si trabajemos de manera tan coordinada junto con las subsecretarías. El director deportivo de la Universidad Veracruzana, el doctor Yanga Melgarejo, consideró que este evento nacional servirá para mejorar el próximo certamen internacional que albergará el estado. El gran trabajo en equipo que se hace en Veracruz y para nosotros este gran evento representa el preámbulo de unos grandes juegos que tendremos en 2014, que son los Juegos Centroamericanos. Ante la ola de violencia que se vive en Veracruz, la universidad se realizará sin contratiempos, así lo aseguró el rector de la Universidad Veracruzana, quien manifestó que la seguridad está garantizada. Pueden estar convencidos absolutamente todos los participantes en esta universidad que hemos venido trabajando de manera puntual en este tema de la seguridad. Estamos garantizando plena seguridad para todos los participantes. Hemos venido trabajando no solamente con los organismos responsables de la seguridad del gobierno de Veracruz, sino también con las Fuerzas Armadas, con Marina, quienes han otorgado todo su apoyo para garantizar esto. Ya se trabaja en los últimos detalles, tanto en las instalaciones como en la inauguración. Los organizadores aseguran que será la mejor universidad de la historia. Desde la Ciudad de México, Abrel Villegas, KW Noticias. Todo está en el cerebelo. Las chivas rayadas de Guadalajara están obligados a ganar por cuatro goles de diferencia si quieren avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores, luego de haber perdido como locales 2 a 0 ante el Vélez Sárfio argentino. Ricardo El Pony Jiménez nos tiene este reporte. Las chivas rayadas del Guadalajara han quedado prácticamente eliminadas de la Copa Libertadores después de caer en su casa por dos goles a cero ante el equipo argentino de Vélez Sárfiel. Ahora el rebaño sagrado tendrá la obligación de ganar por diferencia de cuatro goles al Deportivo Quito la próxima semana para seguir con vida, de lo cual el capitán Héctor Reynoso afirma que no bajarán los brazos. Para el estratega del Guadalajara, Ignacio Ambriz, este reconoce que su equipo ha vuelto a caer en un bache profundo. Es cierto que después hemos caído otra vez en un bache muy feo, llevamos cuatro derrotas seguidas y yo creo que este club no se puede dar este lujo y a mí no me queda otra más que como siempre yo desde que llegué aquí yo dije que era trabajar, trabajar con los chicos, otra vez botélos a meter a la idea y no nos queda otra más que como siempre lo digo curarnos las heridas aunque sea muy repetitivo porque tenemos que pensar el sábado. Por su parte, el director técnico del equipo sudamericano Ricardo Gareca afirmó que su equipo ganó con autoridad en la cancha del Omni Life. Y bueno, partido parejo, de trámite parejo, yo creo que Belén lo termina ganando bien, con oficio más que nada, termina ganando el partido, los muchachos se asentaron bien en el campo de juego. Desde Guadalajara, Jalisco, Ricardo El Pony Jiménez, KW Noticias. Ahora vamos con Ana Ocampo que nos tiene la nota buena onda de hoy y las efemérides. Buenas noches, les comento que la nota buena onda de hoy es que los candidatos a la presidencia de nuestro país lograron ponerse de acuerdo en algo. Esto gracias al video Niños Incómodos, un proyecto que Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador están pidiendo que se difunda. Vamos a ver unos fragmentos de él. Si este es el futuro que me espera, no lo quiero. Basta de trabajar para sus partidos y no para nosotros. Basta de arreglar el país por encimita. Doña Josefina, don Andrés Manuel, don Enrique, don Gabriel, se acabó el tiempo. México ya tocó fondo. Solo van a ir por la silla o van a cambiar el futuro de nuestro país. Pasando a las efemérides, un día como hoy, pero en 1961, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano que viajó al espacio, lo que se efectuó a bordo de la nave Vostok 1. El vuelo tuvo una duración de 108 minutos. Consistió en ir a una sola órbita alrededor de la Tierra con una altitud de 315 kilómetros. La carga de la nave incluye equipamiento de soporte vital, radio y televisión para monitorear las condiciones del cosmonauta. Durante esa misión, dijo su famosa frase, la Tierra es azul. Y según los comentarios de los medios soviéticos, durante la órbita comentó, pobladores del mundo, salvaguardemos esta belleza, no la destruyamos. En 1981, el transbordador espacial estadounidense Columbia, tripulado por dos hombres, inició con éxito su primer vuelo espacial. El transbordador espacial Columbia fue uno de los primeros de la NASA en cumplir misiones fuera de la Tierra. Por primera vez, el ser humano viajaría al espacio en un vehículo que podía ser empleado una y otra vez, a diferencia de los cohetes portadores, de los cuales solo regresaba a la Tierra una pequeña cápsula de aterrizaje. El Columbia, que tenía 37 metros de altura, fue el primero de una serie de transbordadores que reimpulsaron la carrera espacial estadounidense. Vamos a un corte comercial. Al regresar les tenemos la entrevista con el fundador de la asociación A Favor de lo Mejor. Pero antes queremos compartir uno de los comentarios que nos llega desde la ciudad de Puebla de la señora María Reina Muñoz de Canales. Muchas gracias por enviarnoslo, señora Reina, a nuestro correo electrónico. Gracias. 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 Gracias.